Las curvas de la puertorriqueña en ropa íntima son una verdadera tentación para muchos y muchas. Vanessa Claudio. Foto, Vanessa Claudio, Instagram Vanessa Claudio es una de las conductoras estrellas del programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, y además es una de las puertorriqueñas más sexys de la televisión mexicana. Pero es que la belleza de la conductora, sumado a su carisma, la ha convertido en un verdadero objeto de deseo. Desde hace muchas semanas atrás Vanessa ha compartido con sus compañeros y televidentes los logros que ha obtenido con su nueva dieta, y es que para muestra un botón, y su última fotografía en Instagram, en ropa íntima así lo comprueba. Hoy presumo esta foto con orgullo que me siento cómoda en mi propia piel, escribió Claudio para hablar de cómo se siente luego de todo el tiempo invertido en este nuevo proceso físico que habla también de una gran dedicación y sacrificio. Siempre he sido mala en dietas pero gracias a mi doctora nutrióloga arroba monica marga y sigo aprendiendo de la importancia de comer bien. Te sientes mejor y por consecuencia te ves mejor. Si se puede, no se rindan. Cuando ya empiezas a verte mejor créeme que es fácil continuar el buen hábito. Gracias, concluyó la puertorriqueña. Que además sumado a su dieta tiene también un arduo trabajo físico realizando mucho ejercicio.